Por fin en el festival de los tulipanes llegamos donde están los tulipanes. Finally we arrive where the tulipans are. This is a big city and it's very beautiful. Por lo que es una ciudad enorme y muy preciosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.